Urgente que la Profepa tenga un control sobre la cantidad y tipo de especies de animales exóticos que se explotan en la zona turística de Predel Carmen, ya que esta actividad ha venido creciendo a gran medida y hasta la fecha ni la autoridad municipal en materia de medio ambiente conoce la realidad de esta problemática y mucho menos cifras documentadas, según declaró esta mañana Liane Aquecanto, directora de Medio Ambiente de Solidaridad. Yo creo que debe haber un control por la federación, debe haber un mayor control, porque nos hemos dado cuenta que hay un problema, se está proliferando. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la Profepa debiera tener un mayor control sobre la quinta avenida. La funcionaria puntualizó que la autoridad solo tiene injerencias sobre este asunto de existir denuncias formales y dándole a conocer a la Profepa las mismas, esto para coadyuvar con sus inspectores en los operativos, pero no de manera particular como dirección de medio ambiente. Además, Aquecanto aseguró que se le ha solicitado a la dependencia federal la lista de quienes tienen permiso de exhibir animales exóticos en la quinta avenida, sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta. Nosotros pedimos de oficio a la Profepa en la lista de las humas que tenían permitido de alguna forma hacer esta actividad. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Profepa. Efectivamente se hizo hace aproximadamente dos semanas un segundo operativo, porque nosotros ya tiene como cuatro semanas o tres que hicimos un operativo junto con Profepa. Por último, la directora del medio ambiente del municipio de Solidaridad informó que en lo que va de la administración se han recibido cinco denuncias, una de las cuales fue de un turista que fue lastimado por un león exhibido en la zona turística.